No se asusten, vamos a hablar de cosas, bueno, yo no sé si decirle paranormal a esta sección, no hay nada un poco normal, Leo. ¿Cómo estás querido Agustín? Hola Mauricio, bien dentro de todo lo que está pasando en el país. Bueno, fuerza Chile, fuerza Chile, nada más, ese es el hashtag que hemos propuesto para el día de hoy y hemos convocado hoy día para conversar con Paranormal Austral, es la página en Facebook de Agustín Oyarzún, porque vamos a hablar hoy día precisamente de lo que se viene el fin de semana, yo creo que va a ser un respiro y va a ser un poco balsámico para los niños, particularmente lo que dice relación con Halloween. Pero esto también tiene mucha historia, querido Agustín, ¿no? Así es Mauricio, Halloween, bueno, como eso estuvo en una celebración más para niños actualmente, pero en un inicio esto no era así. Sí, no sé si me estás viendo en este minuto por la cámara porque yo no veo nada. ¿No ves nada en este momento? Ah, no, yo parecía. Ahí estás, sí, no sé si te estoy viendo ahí. Cosas paranormales que pasan contigo nada más, pues. No, es el internet acá, no todo es paranormal. Ya, avancemos, querido Agustín. ¿De dónde, usted entiende que es una celebración que viene de los celtas, no? Así es Mauricio, bueno, Halloween, una fiesta que se celebra al por mayor en Estados Unidos y que ellos se han encargado de propagar al resto del mundo, llegando a Chile hace no muchos años, antes no se festejaba eso. De hecho, era mal visto por la Iglesia Católica y por las mismas personas que pensaban que esta era una fiesta que celebraban con ritos satánicos, con sacrificios, etcétera, cosas de ese estilo. Pero que actualmente hemos ido adoptando y se ha ido festejando, entre comillas, y como bien tú señalas, esto nace de los celtas. De hace dos mil y tantos años surge esta celebración. Ellos celebraban dos fechas en el año. El primero era una celebración a Dios del Sol, a Beltane, donde se dan una gran fiesta para celebrar la llegada de la primavera. Eso era en mayo. Y en octubre ellos celebraban el Samain, o Samhain, o Samajin, como lo quieras denominar, que era la festividad del otoño, la llegada del otoño para ellos. Entonces, los druidas, como dedicaban su vida a la naturaleza, los druidas, los hechiceros, magos, celtas, como puedes denominar así, dedicaban su vida a esto, a la naturaleza. Entonces, estaban muy ligados a las estaciones del año y realizaban celebraciones para festejar que comenzaban estaciones importantes. En este caso, el primero era la primavera, en mayo, y en octubre, que es la festividad de la cual nace Halloween, celebraban el Samhain, que era en honor al otoño y, sobre todo, al dios de la muerte. Los druidas, según algunos historiadores, consideraban descendientes directos del dios de la muerte. Por ello, los celebraban con más énfasis aún en octubre, que es lo que ellos hacían durante aproximadamente tres o cuatro días, con sus respectivas noches, encendían grandes holleras. Los druidas, los hechiceros, bailaban en torno a estas, realizaban algunos rituales y algunos, según los historiadores también, algunos sacrificios humanos para vaticinar qué era lo que venía para este nuevo año. Y la tradición de los fuegos era que encendían una gran fogata y en todas las casas que existían de la comunidad, ellos apagaban las holleras que tenían, es decir, quedaban en completa oscuridad, perdón, iluminados únicamente por la gran hollera que los druidas encendían en las colinas o en medio de la comunidad, en la mitad del pueblo, ¿ok? Entonces, se supone, según sus creencias, que durante esta noche, el 31 de octubre, Samahin, Samahin, liberaba, como era el dios de los muertos, liberaba a los espíritus para que pudieran visitar a sus familiares por esta única vez. Y podían visitar a sus familiares de dos formas. Si habían sido buenos en vida, habían cumplido con las leyes, habían obrado bien, se les permitía presentarse en su forma humana, es decir, tal cual ellos eran recordados en vida, se presentaban entre sus familiares, esto lo recibían con un banquete de sus hogares, celebraban, conversaban, durante aproximadamente 12 horas, que era lo que se les daba el permiso para retornar al mundo de los vivos, pero, si tú en tu vida, mientras viviste, tuviste mal conducta, no cumpliste con la ley, o eras un ladrón, un asesino, Samajin no te permitía ir como humano, sino que se te permitía visitar a tus familiares como un animal, un animal bastante horrendo por lo demás, bastante feo, es decir, no un perro, un gato, algún tipo de alimaño, o alguna criatura de forma, es decir, ese era tu castigo, que se pretendía con esto que las personas huyeran de ti, te tuvieran miedo, como un castigo para haberte portado mal mientras tú vivías. Entonces, de esta manera, también se podían presentar. Los celtas también utilizaban disfraces, y utilizaban disfraces precisamente para espantar a los malos espíritus, es decir, como venían ellos disfrazados de criaturas, o mejor dicho, venían corporalizados como criaturas horrendas, bastante feas, ellos se disfrazaban también con máscaras que representaban criaturas tan o más feas que ellos, es decir, de esta manera no se les acercaban porque pensaban que era otro espíritu errante que buscaba a su familia. De esa manera no los atacaban y no ingresaban a las casas, es decir, por eso también se comienzan a usar disfraces durante esta celebración. Y, como también te había señalado, según algunos historiadores, aquí hay algunas discrepancias entre un bando y otro. Algunos dicen que los druidas no realizaban precisamente sacrificios humanos, sino que quemaban efigies, figuras, esculturas inteligentes o humanos y otros dicen que sí, efectivamente, lanzaban humanos al fuego, dejaban que se escalcinaran y al otro día entre las cenizas y los huesos ellos veían lo que se venía para el presente año, es decir, veían el futuro en las cenizas y en los huesos de las personas sacrificadas. Una tradición bastante barbárica que se termina en el siglo I cuando el emperador Claudio, el emperador romano Claudio, llega hasta la isla de Britania, que es la actual Gran Bretaña donde habitaban los celtas y se da cuenta que estos eran un poco salvajes en ciertas costumbres. Cristianizan entre comillas estas tradiciones célticas, el samajín, los sacrificios, les dan un poco más de sentido religioso, omiten algunas cosas y lo van haciendo más propio, es decir, los romanos comienzan a apoderarse de esta celebración. De esa manera esto va mutando, va mutando hasta que el Papa hasta que el Papa Bonifacio IV, si no mal recuerdo, sí, Bonifacio IV en el siglo VII decide instaurar el Día de Todos los Mártires o el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. De esta manera la fiesta que se celebraba el 31 de octubre que era en honor al dios Samají pasa a ser la celebración de la Víspera de Todos los Santos. De esa manera la Iglesia Católica unifica esta celebración pagana con una celebración católica creando una sola gran festividad que es lo que conocemos hoy día como la Víspera de Todos los Santos o la Noche de Halloween. Por eso se coordina entre el 31 de octubre y 1 de noviembre. Claro, por eso es esa noche de transición porque nosotros el 31 de octubre esperamos que estos espíritus de todos los santos y nuestros difuntos vengan hacia nosotros nos visiten el 1 de noviembre y esto fue instaurado por allá por el 610, 615 después de Cristo por la Iglesia Católica. Después por allá por el siglo XIX los irlandeses principalmente ellos inmigrantes europeos comienzan a llegar a Estados Unidos llevándose estas celebraciones esta tradición de celebrar Halloween y Halloween es un acrónimo si no mal recuerdo si es una contracción perdón de la frase Al Hallows Eve que se traduce literalmente como Víspera de Todos los Santos la frase completa es Al Hallows Eve y después se acortó y se dejó solamente Halloween como va sucediendo con algunas palabras por un tema de economía gramatical vamos contrayendo ciertas palabras hasta formar otras nuevas así como aquí el concepto completo era Al Hallows Eve es decir Víspera de Todos los Santos quedó solamente en Halloween y el Halloween lo entendemos como lo mismo como la celebración de la Víspera de Todos los Santos con todos las prácticas que se realizan hoy en día en 1920 en Estados Unidos esto ya se comienza a celebrar de forma oficial una ciudad oficializa la celebración del Halloween para toda su comunidad y desde ahí después Estados Unidos como es típico comienza a comercializar estas fechas a vendérselas a otros países y al día de hoy todos entre comillas celebramos festejamos lo que es el Halloween que como te decía haciendo muchos años llegó acá a nuestro país que también está muy criticada esta fecha porque hay quienes piensan que durante esta fecha las sectas satánicas se juntan realizan sacrificios invocan al demonio etc etc porque se asume o se piensa que como es la Víspera o la fecha ideal para que los espíritus vengan hacia nosotros habría algún tipo de como denominarlo algún tipo de ocasión especial o de situaciones para que tú situaciones propicias para que puedas contactar con espíritus malignos o con el mismo diablo y hacer algunos pactos y eso es tan así digamos puede existir esa posibilidad de pasar esta barrera de espectro no mira en realidad hablando históricamente se cree que para el 31 de octubre y para el primero de mayo no 30 de abril perdón son dos fechas importantes para las brujas ahora tú te preguntas en Halloween ¿qué es lo que se ve típicamente? las calabazas las brujas y los gatos negros y también los disfraces claro ¿por qué las brujas? porque se cree que el 31 de octubre como celebramos Samajin o se celebraba Samajin antiguamente que era esta celebración del dios de la muerte permitía que los espíritus pudiesen atravesar hacia este plano astral las brujas se reunían porque había mucha energía en el ambiente y ellas se juntaban realizaban aquelarres que son estas juntas o estas reuniones que supuestamente realizan las brujas donde realizan donde realizan celebraciones se comen exceso consumen sustancias alucinógenas etcétera y contactan además con el demonio representado por un macho cabrillo se cree que esta fecha es importante por ello por la cantidad de energía que habría en el ambiente que se liberaría y sería propicia para realizar ciertos tipos de rituales eso es un supuesto ¿por qué? porque se dice que el 30 de abril es la fecha contraria esto es el Walpurgis que también es una celebración muy similar a lo que es Halloween solamente que acá celebramos el inicio de la primavera o sea el inicio de la primavera europea para ellos es esta otra fecha importante donde las brujas se juntarían también para realizar algunos aquelarres según algunos estudiosos algunos historiadores hay dos fechas importantes durante todo el año donde se pueden realizar este tipo de rituales satánicos o aquelarres o reuniones brujeriles reitero para Walpurgis el 30 de abril y para Samajin el 31 de octubre eso es la noción de por qué se cree que o por qué se utiliza tanto la figura de las brujas para esta fecha ahora como vamos a la imagen el tema de los gatos negros históricamente se ha asociado a los gatos sobre todo a los gatos negros o cualquier animal de color negro con la brujería cuentan por ahí algunas historias que los gatos negros en realidad son brujas transformadas que han perdón se han o han tenido la capacidad de transformarse en estos animales para pasear tranquilamente durante las noches y ir de un punto a otro sin ser detectadas en realidad el gato negro no sería una mascota de las brujas sino que serían las verdaderas brujas transformadas en gatos negros que utilizarían esta forma porque uno de noche son poco visibles y dos porque es un animal bastante ágil de esta manera ellos podrían escabullirse fácilmente por distintos lugares sin ser detectadas sin ir muy lejos el papa gregorio noveno afirmó que los gatos eran un disfraz de satanás y que era una especie de artilugio para invocar a los demonios y condenó también en cierta medida que las personas tuviesen gatos negros porque él consideraba que los gatos negros eran satánicos eran malvados eso lo dijo en su momento el papa el papa gregorio noveno por allá hace muchos años cuando él estaba ciertamente a cargo de la iglesia católica hace muchos muchos años de esta manera existe esta creencia que los gatos negros están asociados a las brujas históricamente siempre ha sido así sin ir más lejos hay algunos historiadores que señalan bueno más que historiadores algunos investigadores señalan que para la peste negra en el siglo XIV la que ocurrió en Europa que mató centenares millones de personas allá la matanza de gatos negros que ocurrió porque efectivamente al parecer si ocurrió una matanza de gatos masiva durante esas épocas al no existir gatos las ratas fueron o tuvieron más probabilidades de propagarse rápidamente por los hogares ya que no tenían un depredador y como las ratas portaban estas garrapatas la peste bubónica se fue contagiando poco a poco por esta creencia de que los gatos estaban asociados a las brujas y en ese tiempo está el tema de la casa de brujas las quemas los juicios las herejías etcétera etcétera y desde ahí también existe la probabilidad de que esta cacería de brujas que implicó también asesinar gatos habría influido también de cierta manera no está comprobada históricamente pero se cree que influyó de cierta manera en la propagación de la peste bubónica en Europa en la edad media mañana es mucho para mirar los gatos con nuestros ojos los gatos negros claro pero en realidad el gato como hemos hablado otras veces los gatos los pajaritos en realidad son animales simplemente que en algún punto de la historia alguien lo asoció con lo maligno y quedaron estigmatizados con eso no es que en realidad sea maligno no es que en realidad sea un brujo ahora bien si llegase a ser así puede que esté equivocado no lo sé pero históricamente que se ha hecho esa asociación con que ciertos animales se relacionan más con lo malvado con lo negativo pero también hay que recalcar que los gatos para los egipcios eran prácticamente unos dioses adoraban a los felinos entonces también hay algunas contradicciones entre como las sociedades fueron viendo estos animales fueron evolucionando posteriormente y como nosotros los asociábamos a un bando o a otro a los buenos o a los malos perdón ahora lo otro que también en Halloween se utiliza mucho son las calabazas estas típicas que se tallan se les hacen caritas y si hay otro se coloca una linterna ¿cierto? claro una velita se supone que esto viene de una tradición también bastante antigua de una historia que es la historia de Jack O'Lanter o Jack el de la linterna ¿qué pasa con este caballero? así como Pedro Urdemales acá en Latinoamérica Jack O'Lanter se dedicó a ser una persona bastante pilla tacaño y astuto que una vez engañó al diablo él estaba arrancando a un grupo de personas según una historia y se encuentra con el diablo le dice al diablo existen dos versiones una le dice al diablo que se suba sobre un árbol para que vieras efectivamente lo estaban persiguiendo y cuando el diablo intenta bajar esta persona Jack lo atrapa con una cruz y el diablo no puede bajar del árbol y Jack le dice al diablo que le va a quitar la cruz si él no se lleva jamás su alma el diablo accede no se lleva su alma y después él arranca y no lo encuentra esta gente otra historia dice que en realidad Jack se encuentra con el diablo y le explica que le den mucho dinero a las personas que lo vienen buscando y le dice al diablo si tú te transformas en una moneda yo les voy a entregar esta moneda a las personas y si tú te vas a el diablo se van a asustar y se van a ir el diablo le parece buena esta broma pero al transformarse la moneda y Jack guardarlo en su bolsillo sucede que Jack tenía una cruz de madera también en su bolsillo y el diablo queda atrapado nuevamente esa es la otra versión que es lo que pasa también aquí que Jack le señala al diablo que lo va a liberar si es que él no se lleva su alma y el diablo también accede son dos versiones el punto aquí es que Jack que era una persona bastante tacaña pero astuta a la vez decide engañar al diablo y le dice que no se va a llevar su alma jamás y el diablo accede a eso llega el día en que Jack tiene que morir como todo ser humano cierto cumple una cierta determinada edad y fallece que es lo que sucede que él llega al cielo y San Pedro le dice que por haber sido una persona tacaña por haber siempre engañado a los demás no se le permitía ingresar al cielo así que lo mandan al infierno va a ser infierno pero como el diablo no podía tomar su alma tampoco lo dejan entrar al infierno y Jack queda en una especie de limbo porque no puede ir al cielo porque había sido malo en vida y no puede ir al infierno porque el diablo dijo que jamás iba a tomar su alma entonces queda en un limbo queda solo en la oscuridad y el diablo para burlarse de él le tira una brasa ardiente le dice toma alúmbrate con eso y como Jack no lo podía tomar porque era una brasa ardiente busca en sus bolsillos y encuentra un nabo o un rábano según otras historias entonces encuentra esta verdura un nabo le hace un huyo perdón y ahí dentro coloca la brasa ardiente esa es la historia de Jack O'Lanter con el tiempo esta historia se fue contando se fue contando pero resulta que los nabos son bastante más duros que una calabaza es decir era muy difícil ahuecar un nabo y colocar una linterna o una vela adentro que es lo que pasó entonces se decidió cambiar la figura del nabo por una calabaza por un zapallo que es mucho más fácil de tallar y no es tan complejo de dar una forma y desde ahí surge la historia como Jack posteriormente tuvo que valerse por sí solo tuvo que alumbrarse con esta linterna improvisada con esta especie de farol las personas después tomaron esta tradición para simbolizar lo que había hecho Jack y como una forma también de espantarlo desde ahí surge el tema de las calabazas con velas o con luces en su interior de la historia de Jack el de la linterna el que engañó al diablo y que el diablo modo de burla le tiró una brasa y él se fabricó una linterna artesanal oye acá llama mucho la atención el tema de los gatos nos preguntan los auditores a ver pequeño paréntesis hay barricada en el sector de la ruta 68 en dirección a Casalanca precaución para los automovilistas que transiten por ese lugar dice una pregunta para el panelista dice ¿por qué se dice de pronto cuando una persona puede matar un gato tiene 7 años mala suerte? no sé si sabes tú Agustín me arrojé te mentiría si te dije que lo sé en realidad pero debe ser por algún hecho fortuito que sucedió o porque alguien lo asoció a ello porque los gatos tienen según la creencia popular 7 vías ¿verdad? claro entonces si tú lo traspasas a eso tú no puedes tener 7 vías pero si puedes tener 7 años hacia adelante de mala suerte interesante yo tengo una gata es la asociación que se puede realizar claro dice una auditora estamos hablando con Agustino Yarsun de Paranormal Austral estamos en vivo con él desde Puerto Montt ahí él reside dice tengo una gata negra y ella cuando yo estoy con mala energía ella se acerca a mí ella siente lo que me pasa y siento que me absorbe la mala energía dice los misterios de los gatos ¿puede ser? sí, mira se dice que los gatos en sí absorben las malas energías que para ello cuando nosotros vemos que nuestros gatos están muy enfermos que tienen los bigotes cortos por ejemplo es que la carga de energía negativa es excesiva y el gato se está enfermando debido a ello se cree que reitero los gatos especialmente son capaces de recepcionar o de tomar toda esta energía negativa y condensarla para ellos se cree que ellos tienen esta habilidad los perros con la energía positiva en este caso y los gatos con la energía negativa así que si creemos en eso hay que tener ojo el comportamiento de nuestros felinos en este caso de vez en cuando hay que ver cómo se están comportando y si hay muchas malas energías en el ambiente en términos generales la historia da cuenta que esta noche de Halloween era de mucho sacrificio lo contabas tú ¿no? claro los druides efectuaban sacrificios humanos tiraban personas a la hoguera y esperaban que se quemaran y después de eso ellos veían el futuro según lo que cuentan las tradiciones obviamente de ahí viene un poco esta tradición un tanto oscura que tiene ¿no? claro de ahí viene el oscurantismo que tiene Halloween que algunos lo consideran satánico o el tema de los disfraces que también es interesante porque ¿por qué crees tú que los niños se disfrazan o por qué crees tú que la gente para esta época se disfraza? ¿cuál es? bueno tú lo señalaste un poco esbozándolo al inicio ¿no? ¿es para espantar los malos espíritus? claro es para espantar los malos espíritus esta fecha Halloween en realidad es para espantar los malos espíritus por eso las personas utilizan disfraces para espantar a todo aquel espíritu malvado que se acerque a ti y quiere ingresar a tu casa tú te disfrazas por eso todos los disfraces generalmente son grotescos son bastante feos en algunas imágenes podríamos ver unos disfraces muy antiguos que de verdad son espeluznantes son bastante tétricos y la idea de esto es que mediante estos disfraces tú puedas ahuyentar estos malos espíritus que no se acerquen a tu casa y no puedan dañarte porque aquí viene la explicación de por qué también se piden dulces o de por qué el dulce o travesura o el trick or treat que es también muy relacionado con esta época hay dos versiones la primera señala que se piden dulces o antiguamente en la edad media las personas que estaban en situación de calle o que no les alcanzaba el dinero que eran muy pobres iban casa por casa en esta fecha solicitando alimento o limosnas a cambio de ellos el padre la madre con sus hijos oraban por algún familiar que haya fallecido es decir iban por tu casa tocaban la puerta y te pedían algún alimento o algunas monedas y a cambio ellos oraban por algún familiar tuyo y así iban casa por casa pidiendo limosna y realizando oraciones otra versión señala que Jack O' Lantern o Jack el de la linterna de quien hablaba delante iba antiguamente por todas las casas solicitando que le den comida y si no le daban comida él iba a lanzar una maldición sobre la familia es decir de ahí viene la tradición del dulce o travesura o del truco o trato es decir tú me das algo a cambio y yo no te hago daño siguiendo la historia de Jack el de la linterna o siguiendo la historia la tradición que nos habla de la edad media las personas decían si tú me das algo de comer yo puedo orar por un familiar tuyo yo puedo rezar por ellos para que no se olvide ahí viene el tema de pedir los dulces de ir casa por casa del dulce o travesura como bien te decía porque todo esto en realidad si tiene explicación no es que simplemente surgió y alguien se lo ocurrió en un minuto determinado ya vamos que damos dulce porque si lo vas desglosando poco a poco si lo vas desmenuzando te vas dando cuenta que son varias cosas o son varios elementos que se van unificando para darle vida o darle forma a lo que actualmente es el Halloween los disfraces el pedir dulces el utilizar calabazas es porque se ve tanto el tema de las brujas o de los gatos negros o porque la gente se disfraza cuál es en síntesis el sentido de esta celebración oye Agustín bueno ha llamado mucho la atención el tema el tema de los gatos nos escriben algunos auditores nos mandan fotografías del gato que duerme en la altura arriba del computador y todo lo demás nos escriben un auditor que ha leído en varias ocasiones la Biblia y dice que nunca aparece un gato en la Biblia a mí no lo sé porque yo no he tenido la posibilidad de leer la Biblia tampoco la he estudiado pero creo que sí el gato no es un animal que se mencione ahí en la Biblia y también nos preguntan ¿por qué vendrá esto de la tradición no tradición no esta suerte de historia de que si se te cruza un gato negro es mala suerte por lo mismo porque antiguamente se asociaban los gatos negros a la brujería es decir seguramente si se atravesa un gato negro si se te cruzó un gato negro tuviste la entre comillas mala suerte es porque se te cruzó un brujo en tu camino y como tú viste a ese brujo transformado ese brujo te va a buscar y te va a maldecir porque tú lo viste tú lo sorprendiste y ahí viene esta historia de que los gatos negros te dan mala suerte en realidad son cosas fortuitas que la gente a veces relaciona de mala manera bueno estamos hablando con Agustino Yarsul un tanto resfriado me da la sensación Agustina sí un poco mal de la garganta que se mejore dicen los auditores acá gracias mira y como es típico también de Halloween vamos a contar algunas historias para ir ambientando la primera lo que tú señalabas antes estaba escuchando lo de la guerra de los mundos que es muy interesante señalar eso de Orson Welles Orson Welles que dejó la grande en su época en 1938 un día como hoy un día como hoy 30 de octubre 9 de la noche aproximadamente Orson Welles lleva a cabo el radioteatro de la guerra de los mundos antes de comenzar con el radioteatro que es esta dramatización que se realiza por radio con efectos de sonido solo con las voces para quien no lo sepa Orson Welles lleva a cabo la guerra de los mundos en este formato de radioteatro para la gente para presentarlo porque él cree que presentar para justamente Halloween o un día antes de Halloween una invasión extraterrestre sería entretenido para los auditores se presenta o se da un aviso antes esto es un radioteatro nada lo que se diga es verdad todo es ficción etcétera etcétera dicho el aviso se comienza pero Orson Welles realiza el radioteatro de la guerra de los mundos con tanta maestría tan bien realizado es que la gente piensa que de verdad los extraterrestres están llegando al planeta tierra y que de verdad vienen a destruirnos dos problemas acá el primero la gente no escuchó la advertencia empezó a escuchar como de los 5 o 6 minutos desde que había comenzado es decir no escuchó la advertencia y todo se transmitía como si de verdad fue en vivo es decir se interrumpe un programa un supuesto programa de música y dicen estamos acá informando desde tal parte porque cayó un objeto extraño en una granja vamos al estudio y con música después dicen ya nos vuelve a llamar el periodista nos señala tales y tales cosas y comienzan a señalar eso tal como si ahora nosotros como suele suceder que ahora no ha pasado por suerte que se informan de alguna noticia desde el último minuto y comienzan a informar a informar a informar la gente pensó que era verdad se comenzó a asustar se comenzaron a armar sucede que en ciertas en ciertas partes de Estados Unidos en algunos puntos de este país la gente salió con sus armas con sus escopetas con sus horquetas sus palas cualquier cosa que tuviese a mano y apuntaron al cielo y comenzaron a buscar extraterrestres los que tenían escopetas disparaban al cielo los que si no veían extraterrestres escabulléndose entre los bosques y así comenzó la gente a sugestionarse esto duró aproximadamente una hora y media dos horas donde la gente realmente se volvió loca porque creí yo que en realidad los extraterrestres nos estaban invadiendo ¿qué pasó después? que termina todo esto Orson Welles tiene que dar las explicaciones de que en realidad no nos están invadiendo los extraterrestres sino que es un radioteatro la gente se enojó fue hacia la radio sin mal recuerdo donde estaba Orson Welles y intentaron quemar el edificio y matar a Orson Welles porque la gente pensó que esto era cierto y como Orson Welles dijo que era un radioteatro después pensaron que era una mala broma y querían acabar con el pobre Orson Welles por el trabajo que había hecho es decir la gente no escuchó la advertencia y se lo tomó como si esto hubiese sido cierto como si de verdad existiera una invasión alienígena y como en esa época la radio era el medio más masivo era el medio de comunicación si salía en la radio era verdad así que esa es la primera historia el primer antecedente al día de hoy no causaría ningún impacto esto yo lo he visto con los chicos cuando he tenido clases cuando ha llegado la unidad de género dramático les he mostrado esto mismo a los muchachos yo les digo chicos si ustedes no escucharon la advertencia pensarían que era cierto y varios me han dicho en realidad si suena bastante real la narración que se efectúa los efectos son bastante creíbles y la narración que hace el locutor es muy creíble de lo que está pasando lo mismo con el periodista es muy creíble lo que ellos están haciendo o están diciendo así que esta pequeña broma casi le cuesta la vida a Orson Welles en su época bueno y no es coincidente que sea un 30 un 30 de octubre digamos claro él lo quería hacer para anticipar Halloween lo intentó hacer de una buena forma pero en realidad casi la casi mete las patas casi la embarra a Orson Welles ahora vamos con un par de historias nacionales la primera bueno para ir introduciendo a la gente te la voy a conocer que es la historia de la rubia de Kennedy tú la vas a conocer igual claro bueno la rubia de Kennedy una historia que surge en el año 78 que no es únicamente originaria de Chile leía por ahí delante que por allá por el 90 unos jóvenes dijeron que en realidad ellos habían inventado la historia porque estudiaban psicología en su época y comenzaron a difundir este mito urbano de que existía una mujer que se colocaba en la avenida Kennedy y hacía hacía dedo en palabras simples ya sea los taxistas o cualquier automovilista que se procediese a llevarla hay una persona eso sí que da fe de que esto es real este testigo señala que él iba por la avenida Kennedy era más o menos tarde se detiene sube una señora rubia que llevaba un vestido y le dice que siga derecho y como le dice que siga derecho el taxista sube la velocidad acelera a lo que esta mujer le señala que no vaya tan rápido no vaya tan rápido ya él baja la velocidad un poco molesto mira por el espejo retrovisor y se da cuenta que la pasajera no estaba se asustó obviamente y dejó el lugar inmediatamente que es lo que pasa que la historia se comienza a repetir varios taxistas o automovilistas señalen que cada cierto tiempo viene una mujer que está haciendo detenerse los vehículos y les pide que las lleve a algún punto a un supermercado que siga derecho y de repente cuando ellos le quieren hablar no está desaparece del auto y yendo ellos en movimiento no es que en algún momento se detuvieron pero la puerta se bajó no ellos dicen que viene una mujer se detiene la recogen y ella siempre se siente en el asiento de atrás jamás en el asiento del copiloto llevan un par de metros y cuando quieren ver cómo va su pasajera esta no se encuentra ahí es decir desaparece fue tanto el miedo que se provocó por allá en los años 80 que varios taxistas y automovilistas dejaron constancia en las comisarías respectivas de que sucedían cosas extrañas y que ellos sentían miedo sentían pánico de la situación que estaban viviendo porque no se lograban explicar cómo una persona hacía detenerse los vehículos y después desaparecían pero como te decía esta historia no es única de Chile también se repite en Portugal en España en Colombia etcétera cuáles son las variables que en realidad esta mujer que hace dedo o que está haciendo detenerse los autos hay dos versiones que son bastante o que se han propagado bastante lo que pasa es que ella está a mitad de la carretera hace dedo y cuando llegan a una curva que es bastante cerrada esta chica exclamaría aquí es donde yo morí desapareciendo al instante lo mismo que sucede con todos los que le han pasado esto se asustan obviamente se impactan por lo que ha sucedido y varias personas cuentan lo mismo que en cierta parte de la carretera ellos recogen una mujer que está haciendo dedo a altas horas de la noche que siempre es la tónica y cuando van llegando a una curva la muchacha le señalaría aquí es donde yo morí y desaparece en ese minuto frente a la vista de los pasajeros o del conductor la otra versión es que en realidad la muchacha se sube la pasajera se sube al vehículo y cuando se va quedando dormido que es una de las variantes que el chofer empieza a presentar síntomas de sueño ella le advertiría que tenga cuidado que le va a pasar un accidente o que va a tener un accidente y desaparece en el instante también esa es la otra variable que existe de la historia de la rueda de Kennedy pero en otros países como te digo esto no es único de Chile también está en Colombia está en Portugal en España en diferentes países de habla hispana se encuentra esta historia así como también en Portugal como te señalaba antes no es una historia únicamente de acá de nuestro país bueno habitualmente la historia los mitos las leyendas se van transmitiendo y se van adaptando a las distintas culturas nada más claro van cambiando así como la siguiente historia que voy a contar si es que estamos bien con el tiempo alcanzamos a hacerlo dale tengo dos historias todavía esta historia es la historia de la chaqueta no sé si la has escuchado alguna vez de la chaqueta no la historia de la chaqueta hay varias versiones acá en Puerto Monttoy 51 dice que había unos muchachos en una fiesta y en un minuto un chico ve que hay una chica la encuentra bastante bonita atractiva y va se acerca a ella y comienzan a bailar entre una fiesta comienzan a conversar donde eran y finalmente al terminar la fiesta el chico se va con la muchacha y decide acompañarla y como era una noche helada acá en Puerto Monttoy es bastante frío cierto él le pasa su chaqueta para que se vaya a su casa y no tenga frío y la muchacha le dice bueno te voy a dar mi dirección y mañana la vas a buscar así que ya perfecto la chica se sube a un auto y se va según cuenta la historia y el muchacho se va a su casa al otro día el chico va en busca de la muchacha que había conocido la noche anterior pero no encuentra la calle por ninguna por ninguna parte y de repente una persona le dice sabes que esa calle está en el cementerio ya un poco increíble pero piensa que es mentira va hacia el lugar y en realidad se da cuenta que él no había bailado con una muchacha sino que al parecer había bailado con un espíritu porque él va efectivamente la calle es la que ella le señala pero es una calle dentro del cementerio de Puerto Monttoy y él llega a su lugar y encuentra la chaqueta ahí en la tumba de la muchacha no sé si te suena la historia a ti de algún lado o la has escuchado en otra variante sí fíjate que claro uno la va relacionando con historias que cuando uno es joven o cuando el niño comienza a escucharlas digamos pero se van adaptando también en cada zona tú señalabas que en Puerto Monttoy también hay uno similar claro mira esa que te contaba era más o menos de acá hay otra versión donde en realidad la chica le dice sabes que ya yo vivo en tal parte mañana ando a buscar mi chaqueta ya le dicen perfecto él va al otro día a la casa toca la puerta y sale la mamá de la muchacha y él le dice sabes que anoche estuvo bailando con su hija y le pasé mi chaqueta y la vengo a buscar la señora lo mira y le dice oiga pero qué clase de broma me está haciendo y el muchacho le responde señora no es ninguna broma yo anoche estuve bailando con su hija le presté mi chaqueta y ahora me dijo que la venga a buscar hoy día acá la señora le dice mi hijito no hagas esas bromas porque mi hija está muerta murió hace 5 años el chico se asusta y le dice está en tal parte en tal cementerio así que el muchacho va al cementerio y efectivamente ahí encuentra su chaqueta sobre la tumba de la chica con la cual él había bailado es decir se repite la tónica él bailó supuestamente o pasó la noche con un espíritu errante la otra versión que es conocida en Santiago según lo que estuve leyendo es de un taxista que recoge a una muchacha y esta le dice que la lleve al instituto médico legal el taxista la lleva a ese lugar era una noche fría estaba lloviendo y cuando la chica le pasa el dinero él se da cuenta que el chofer se da cuenta que la muchacha está bastante fría está bastante helada a su piel por lo que decide pasarle su chaqueta porque ella andaba únicamente con un vestido decide pasarle su chaqueta para que no sienta frío y ella le dice ya mañana vaya a buscar la chaqueta a la calle de los naranjos 12.45 perfecto le dice el taxista ya se baja y el taxista sigue su recorrido al otro día él vuelve y comienza a buscar la calle de los naranjos pero no la encuentro por ninguna parte y de repente una persona le dice ah la calle de los naranjos sí sí está en el cementerio ya la persona dice cómo va a estar en el cementerio le dice el taxista debe ser una broma no no estoy seguro que está dentro de un cementerio así que el taxista se dirige al cementerio y comienza a pensar seguramente esta chica trabaja acá en el cementerio y la dirección que me dio puede que sea su oficina porque si va a estar acá durante el día era como el óxido que vaya hasta su casa ya le dicen la calle de los naranjos es tanto y lo que usted está buscando es una tumba entonces si usted le dice no debe ser una broma cómo va a ser una tumba y comienza a buscar llega a la supuesta calle de los naranjos dentro del cementerio y el 12.45 era la tumba de la muchacha que la había llevado y cómo sabe que es la tumba porque ahí está su chaqueta y hay una foto de la muchacha y la fotografía que está ahí en la tumba es exactamente la misma de la mujer que la había llevado el día anterior al instituto médico legal esas son las variantes de la historia de la chaqueta no sé si la habías escuchado si la habías escuchado digamos no con el lujo de detalle me dice el auditor que a lo mejor tú le metaste en la chaqueta digamos porque estás con la tos que tiene hoy día ¿no? no, no, no no, no pasa mira la última historia ya para ir cerrando no sé si esta historia la escuché de un youtuber que es bastante conocido que es Ángel David Revilla o más conocido como Dross que él cuenta esta historia que ocurre acá en Chile el año 2012 y aquí si hay algún camionero y alguna persona que esté escuchando sobre todo en el norte y poder decir si esto es cierto o es falso porque no lo pude comprobar en realidad a cabalidad me gustaría que pudiese opinar o llamar a decir si hay escuchado esta historia y es lo que pasa y pueden buscar la historia también está en su canal de youtube el canal de Dross Rotsank pueden buscarlo como algo los persigue la carretera o algo así el tema es que comienza la narrucción con lo siguiente él dice que una persona le envía un correo y le cuenta que en el año 2012 ocurrió lo siguiente iban dos personas dos conocidos de este sujeto que cuenta la historia iban una pareja un matrimonio en un vehículo conduciendo por la ruta del desierto del norte de Chile va manejando la señora la mujer va durmiendo y el chofer el varón en un minuto tiene que parar porque necesita bajar a orinar frena su auto cierto y lo deja una abriga de carretera a mitad de la ciudad pues no hay nada noche estrellada bastante bonita y él se baja a realizar su necesidad y está en eso cuando a lo lejos ve que viene una luz muy potente acercándose a gran velocidad se acerca se acerca se acerca y de pronto se da cuenta que es un camión que viene en sentido contrario pero viene muy rápido el camión él se asusta porque dice chuta este compadre irá drogado estará volado le habrá pasado algo porque va demasiado rápido excede el límite de velocidad permitido en la carretera pasa muy rápido y cuando pasa al lado del auto les toca la bocina de manera insistente muy 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 insistente toca la bocina toca la bocina toca la bocina y se pierde la ruta mientras el conductor de nombre Claudio supuestamente observa la escena se queda perplejo ante lo que vio porque pasó un camión a gran velocidad tocándole la bocina y decide subirse al auto y arrancar su mujer se despierta le pregunta que por qué habían parado que qué había pasado y antes de que él le diga que había pasado un camión se dan cuenta que en sentido contrario casi persiguiendo al camión venía corriendo una especie de animal dejémonos así una criatura según lo que cuenta en el video de usted youtuber dice que va corriendo va corriendo va corriendo primero piensa que es un perro después se dan cuenta que es muy grande y señala según la persona que narró la historia señala que en realidad era una especie de humanoide que iba corriendo a cuatro patas a gran velocidad en sentido contrario o en el carril contrario de la carretera tanto el chofer como su mujer se quedaron perplejos viendo eso porque era ver una persona corriendo a cuatro patas a gran velocidad en la carretera cuando pasa al lado suyo esta criatura los queda mirando se detiene y por el espejo retrovisor se dan cuenta que este humanoide bastante alto bastante grande los quedó mirando asustado el conductor pisa el freno pasa no sé doscientos kilómetros por hora y desaparece de la vista de esta criatura que iba corriendo y que siguió corriendo por la carretera van asustados llegan a una gasolinera y ahí se quedan durante la noche la señora tuvo que tomar el volante porque el conductor se descompensó por lo que vio se asustó demasiado y ya después al otro día van manejando y prenden la radio y que es lo que sale en la radio que durante horas de la madrugada un camión se había volcado había tenido un accidente y que es lo que piensan ellos inmediatamente que era el camión que habían visto que se volcó que tuvo un accidente ahora ¿cuál es el dato concreto? que efectivamente el 30 de enero del 2012 que es desde donde surge esta supuesta historia efectivamente un camión se volcó en la ruta del desierto el 30 de abril del 2012 si se volcó un camión en esa ruta no se sabe por qué supuestamente iba a exceso de velocidad murió el conductor era un camión con combustible es decir la persona que contó la historia dijo que quienes iban en el auto vieron este camión que era un camión de combustible que pasó a gran velocidad y detrás de él venía algo así como un humano corriendo a cuatro patas ellos lo vieron pero no habían contado la historia y después cuando lo escuchan en la radio asumen que tenía que haber sido esto y no es el único relato que existe o que habla de que en el norte grande se ven ciertos humanoides por la carretera o en el desierto corriendo son cosas que he leído y que he escuchado ahora si hay alguien que pudiese contar esta historia y decir que efectivamente es real y que ha visto esto sería bastante interesante de compartir vaya son las historias que nos entrega Agustino Yarsun de Paranormal Austral yo los quiero invitar si quieren conocer más datos de los temas que hemos abordado en nuestro programa pueden hacerlo a través de la página en Facebook paranormal austral.cl allí lo pueden encontrar para efectivamente poder conocer y proponer temas de conversación para próximas ediciones acá auditorios nos proponen por ejemplo hablar en un futuro sobre la Biblia digamos y los gatos claro si es un buen tema son una serie de temas que por qué no se consignan con tanta presencia como en otras culturas o en otras visiones de mundo un pequeño paréntesis hubo un accidente volcó un vehículo con personas lesionadas en Costanera a la altura del cementerio esto en Concepción eso es lo que nos señalan nuestros auditores hasta ahora y también hay un corte de energía eléctrica en el sector de Chillán un apagón en Chillán así nos están contando a esta hora ya pues Agustín nos vamos a mantener en línea los auditores te pueden escribir sugerir temas preguntar ¿verdad? si Mauricio mira hay varias personas que me han escrito que me solicitan temas o me sugieren temas así como otros que bueno también había algunos que me han pidido saludos como nuestro amigo Eddie Crowley que me pidió que los saludo en el siguiente video o también en Facebook el usuario el amigo Cuervo jamás sonríe también un saludo para él que debe estar escuchando que ha estado viviendo últimamente estos días y también antes de cerrar no menos importante dedicar este programa con todo respeto posible máximo a todos aquellos que han estado sufriendo durante estos días por la represión que estaba generando el Estado el gobierno contra nosotros las personas que han fallecido que han sido torturadas que han sido violadas los que han desaparecido los que han muerto y en extrañas en extrañísimas circunstancias estamos viviendo un proceso de revolución como leí por ahí estamos en constante cambio y ya es hora de que las cosas mejoren para nosotros que no sea solo para los empresarios que las cosas tienen que ser mejores pero como también decían de antes el vandalismo no es bueno no es la forma pero las marchas pacíficas no funcionaron bien tú sabes que cuando yo empecé acá nosotros como profesores como gremio de profesores estuvimos en en una paralización pacífica completa y absolutamente pacífica durante un mes y no se consiguió nada parece que la única forma de conseguir algo de que te escuchen de que te vean de que te visibilices es rompiendo todo parece que es la única manera en que el estado te tome en cuenta o que cualquier persona diga ah mira estás ahí quieres decir algo no es la forma como bien dicen por ahí pero parece que es la única opción o la única salida para que uno pueda ser escuchado y te tome en cuenta Agustín gracias por estar con nosotros de nada Mauricio gracias a ustedes Agustín Ollarsun de Paranormal Austral conversando acá en el Tras Noche de la radio de Paranormal Austral de Paranormal Austral